Buenas tardes. Esta revisión bibliográfica se publicó en la revista Abanico Veterinario. Su título es Deficiencias nutricionales que afectan al reinicio de la actividad cíclica posparto en bovinos doble propósito. Los autores son Ricardo Avilés Ruiz, Oscar Barrón Bravo, Juan Alcalá Rico, Jaime Salinas Chavira, Manuel Flores Nájera y Miguel Ruiz Albarrán. El ciclo reproductivo de la vaca doble propósito consiste de un parto a otro parto, en el cual hay diferentes etapas fisiológicas. Inmediatamente después del parto ocurre el perpuerio, que es el tiempo que va del parto al reinicio de la actividad ovárica. Posterior a este, se da la temporada de empadre, donde las vacas serán servidas. Justo antes del parto ocurre el periodo seco. Simultáneamente a estos periodos se da el amantamiento y una nueva gestación. El acortar el ciclo productivo de la vaca nos da mayor cantidad de animales o crías al año, al igual que mayor cantidad de leche. Al intérvalo entre partos también se puede considerar como una variable llamada intérvalo entre partos. Y esta está directamente afectada por el anestro posparto. Pero, ¿qué es el anestro posparto? El anestro posparto es el periodo de tiempo que lleva el animal del parto hasta la primera ovulación, donde se produce un, o se libera un ovocito viable para ser fecundado o fertilizado. Durante este tiempo, también ocurre el periodo de puerpuerio, donde se da la ovulación uterina, que no es otra cosa más que una reducción del tamaño y el volumen del útero, expulsión de los loquios y la reparación endometrial. Durante el porperio se puede dar el primer ciclo en la vaca. Posteriormente, ésta seguirá su ciclicidad hasta el momento en que sea concebida. Los factores relacionados con la nutrición y el reinicio de la ciclicidad son varios. Sin embargo, en esta revisión bibliográfica nos enfocamos a las deficiencias en el alimento, como lo son la energética, la proteica, la vitamínica y de minerales. El objetivo de la revisión fue abundar en cómo y cuánto influyen las deficiencias nutricionales del forraje en el reinicio de la actividad ovárica posparto en el ganado doble propósito. Los materiales y métodos fueron los siguientes. Para llevar a cabo la redacción de la revisión bibliográfica, se siguió la siguiente metodología. Se consultaron fuentes como son artículos, artículos de revisión, manuales, libros, plataformas y páginas web, como son EBSCO, Google Académico, Google Libros, Putment, Redalit, Cielo, ESCOT, entre otras. ¿Cómo se realizó la búsqueda de información? Se utilizaron palabras clave como fueron factores nutricionales, ciclicidad, anestro posparto, bovinos, nutrición y reproducción, entre otras. Estas palabras claves se pusieron en el buscador de las plataformas, utilizando criterios de inclusión como es textos completos y el tiempo de publicación, dado que se buscaron las más recientes publicaciones. Los requerimientos nutricionales de la vaca doble propósito con 10 kilogramos de leche al día. Al referirnos a ganado doble propósito, nos referimos a la cruza del ganado voz tauros por voz índicos, donde el ganado voz tauros aporta el mérito lechero y el voz índicos aporta la rosticidad para adaptarse a climas tropicales húmedos. Al respeto, Enrique 2014, obtuvo una serie de valores de consumo de los forrajes de sus diferentes compuestos en relación al peso vivo de ganado doble propósito. Los factores nutricionales que afectan en el reinicio a la actividad cíclica posparto del alimento fueron. En esta diapositiva les presento algunos de los estudios que se consultaron en la revisión y que tienen que ver con los componentes propios del alimento que afectan al reinicio de la actividad cíclica posparto. En donde presentamos el componente, el suplemento brindado, el sistema de producción donde se hizo el estudio y los y cómo se afectaron los parámetros reproductivos en los diferentes estudios. En cuanto a energía, Aguilar Pérez y colaboradores en el 2009 brindaron como suplemento concentrados a ganado doble propósito. Ellos encontraron un mayor porcentaje de estros en aquellos animales que fueron suplementados en comparación con los que no se suplementaron. De igual forma, otro variable que resultó significativa fue un mayor porcentaje de ovulación de animales suplementados y finalmente una tasa, una mayor tasa de gestación en animales suplementados. Por otro lado, Pinoco y Magaña en el 2012 suplementaron con sorbo animales doble propósito en lo que encontraron que el grupo suplementado tuvo una mayor presencia de cuerpos lúteos a los 70 días en comparación con aquellos a con el grupo que no fue suplementado. También encontraron una mayor tasa de gestación en el grupo de animales suplementados en comparación con los que no fueron suplementados. Con lo que respecta al componente proteico, Lara y colaboradores en el 2015 encontraron que al suplementar con el aminoácido metionina a un grupo de animales lecheros obtuvieron una mejora de la función del cuerpo lúteo. Con respecto a las vitaminas, Catí y colaboradores en el 2017, al suministrar vitamina E a un grupo de animales de ganado doble propósito llegaron a la conclusión de que estos animales suplementados tuvieron un menor intervalo del parto al primer estro en comparación con aquellos animales que no fueron suplementados. También encontraron que se aumentó la tasa de gestación en estos animales que se administró vitamina E. Y finalmente, con respecto a el componente minerales, Bedobato y colaboradores en el 2019, al suministrar un coctel de minerales 30 días antes de la inseminación artificial al ganado cárnico, encontraron una mejora en la tasa de gestación cuando los animales tienen una condición corporal menor a 5. De las estrategias de manejo alimenticio para mejorar la reproducción en ganado doble propósito, se encontraron para esta revisión varias estrategias como lo fue la utilización de pastos mejorados. Al respecto, Sadami y colaboradores encontraron que las vacas que recibieron pastos mejorados tuvieron mayores concentraciones plasmáticas de glucosa, insulina, factor de crecimiento similar a la insulina y pectina, en comparación con las vacas que recibieron pastos menos digestibles. La técnica, la tecnificación de las unidades al respecto de esta estrategia, Velázquez y colaboradores en el 2020, llegaron a la conclusión de que las vacas responden a la inducción de la actividad ovárica y de la combinación de progesterona y estradiol en protocolos de sincronización en proporciones altas sin importar el nivel de tecnificación siempre y cuando la nutrición esté bien en los animales. Y finalmente, la manipulación nutricional al respecto, Zárate, Martínez y colaboradores llegaron a la conclusión de que la disminución de fibra, detergente neutro en la dieta de un 44% a un 38% y la aplicación de un protocolo hormonal de inseminación artificial a tiempo fijo disminuye el periodo abierto a los días en las vacas lactando en el trópico México. Y bueno, pues se llegó a la conclusión de que se describió la importancia de las deficiencias nutricionales que afectan al reinicio de la ciclicidad postparto y las estrategias de manejo alimenticio para mejorar la reproducción en bovinos doble propósito. Además, mientras se realizaba esta revisión, los autores se dieron cuenta de la carente información científica sobre los efectos de las deficiencias en los alimentos y forrajes sobre el reinicio de la actividad ovárica postparto, específicamente en ganado doble propósito, el cual es la cruza de Vos Tauros por Vos Índicos. Y pues bueno, aquí presentamos el grupo de investigadores y pues por su atención, muchas gracias.